Cómo sonríes cuando me miras Tú haces que en la vida brille todo Lo más lindo es el color de tus labios Y cuando nos sentamos juntos en el salón Con el camino me miras y no hay la hoja A ver para no esconder, no cierro la puerta No le vamos a jugar por primera vez Tú quieres algo que me atrapa Cómo sonríes, me gusta así Cuando te acercas a mí Cuando te acercas a mí Mi sueño, mi sueño, mi sueño, mi sueño Tú haces que en la vida brille todo Todas las palabras no me alcanzan para describir Lo que más nos sentí Lo que más me sentí Lo que más me sentí Lo que más me sentí Gracias.